Tus hijos tienen sueños, ayúdalos a cumplirlos. Mi nombre es Wilmar Giraldo, estudiante de Comunicación y Relaciones Corporativas de la Universidad de Medellín, integrante del programa Ser Pilo Paga. La educación como instrumento de paz es muy importante para todos. Elimina todo tipo de brecha social, ayuda al progreso del país y más que todo, el sentido social que tiene la educación, formar personas para un futuro, mejorar diferentes acciones y por supuesto aportarle al desarrollo del país. Entonces por eso la invitación, acérquese a la institución educativa más cercana, matrículelo y verá que todo va a cambiar.